que íbamos a contar de qué se trata esta escuelita de básquetbol. Yo estoy ahora en el Club Cordón y ya voy a saludar a Damián, que es el entrenador, y a José, que es un directivo y administrativo de acá del club. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desayunos. Hola, buenos días. Los agradecidos somos nosotros a ustedes por darnos la oportunidad de contar un poco lo que es nuestro trabajo acá en la Escuelita Puente del Club Cordón. Bueno, ¿cómo funciona la Escuelita Puente? Bueno, la Escuelita Puente es un proyecto que nació con una idea de un directivo. el año pasado, que nos presentó esta idea de hacer esta Escuelita Especial. Y bueno, sí sabíamos dónde y cuándo, pero no sabíamos cómo. Y empezamos a trabajar ahí, nos encontramos con Damián, le presentamos el proyecto y lo echamos a cabo. Y empezamos en marzo del año pasado, empezamos con nuestra primera clase. Funciona todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Bien. Decías recién que es especial, está dedicada para niños con TEA. La escuela está de niños con TEA, con síndrome Down, y ahora este año hemos sumado algunos chicos sordos también. Y bueno, es una experiencia nueva, venimos ampliando y tratando de incluir a todos aquellos niños con diferentes tipos de discapacidades. Y para vos como entrenador, me imagino que también debe ser una experiencia súper especial. Sí, yo hace muchos años que estoy trabajando con chicos con discapacidad. La verdad que es una experiencia muy, muy buena. Te llena el alma cada vez que terminás de entrenar. Y nada, yo creo que el tema de la inclusión es muy importante. Acá el club, la política que tenemos con la Escuelita Puente es que todos los niños ingresan a la Escuelita Puente y cuando vemos que están óptimos para pasar a las formativas del club, los pasamos para seguir potenciando lo que es la inclusión. Ya tenemos cuatro o cinco chicos que están formando parte de las formativas del club y creo que esa es la premisa de esta escuela. Qué importante debe ser también para los chicos el poder venir a esta escuelita y desarrollarse, ¿no? Sí, tremendo. Ellos lo vemos todos los sábados con Damián cuando vienen acá a disfrutar, a compartir. Vemos las experiencias de los padres que comparten sus experiencias con otros papás. Los papás vienen, entran a las prácticas, participan y se ve la alegría de los niños. Damián decías, ellos te demuestran un amor tan puro, tan puro. Cuando vienen acá, te abrazan, te dan un beso, se acuerdan de tu nombre y te hagan de la mano y quieren ir a traer contigo. Esas experiencias son experiencias únicas. Nosotros las vimos todos los sábados, él como profesor, yo como colaborador. Tenemos dos colaboradores, Andrea y Paola, que están todos los sábados colaborando. Y la verdad es que no queremos faltar. El sábado es un sábado que nosotros nos tomamos para nosotros y para compartir con ellos esta enorme experiencia y que le hace tanto bien a los chicos, a los padres y, en fin, un montón de gente que se haga acercado al club que lo queremos, seguir expandiéndonos, que más gente se acerque, que conozcan la escuelita, que vengan y compartan sus experiencias con nosotros y, bueno, y sumarlos, como decía Damián, a las formativas del club. Perfecto. Bueno, entonces invitamos a todos aquellos que quieran acercarse y ya para ir cerrando, si hay alguien en su casa que esté mirando y que le haya gustado la idea para también poder mandar a su hijo, ¿cómo pueden hacer? Se pueden contactar por el celular del club. Es el 091-923053. Atendemos todas las consultas a ellos, le pasamos los contactos, los agregamos a los grupos de papás, pueden venir a probar. Nosotros siempre decimos, la escuelita apuesta tiene un costo simbólico que son de 400 pesos por mes y tenemos todos los sábados de 10 a 12 al mediodía. Entonces pueden venir, es súper accesible. O sea, hay algunos papás que no pueden pagar el importe, no hay problema. Lo que es que los chicos vengan, participen y disfruten y que el básquetbol sea una excusa para poder encontrarnos todos. Bueno, muchísimas gracias. Felicitarlos a los dos por este lindo trabajo que hacen y ojalá que mucha gente también pueda acercarse para colaborar con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por compartir esta experiencia. Bueno, ahí teníamos entonces todos los detalles de la escuelita Puente acá en el Club Cordón. Gracias, Nadia. Sí, no trabajo. Gracias, Nadia. Beso grande.